Hola, nosotros somos Las Marías y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar contestando preguntas detrás del lanzamiento de Bella Casualidad. ¿Cuál es tu canción favorita de Bella Casualidad? Mi canción favorita de Bella Casualidad es... Pues no hay ninguna favorita, creo que todas son mis favoritas, con todas mis relaciones. Todas tienen un lugar en tu corazón. Así es. ¿Cuál fue el video más divertido de grabar? Pues el video más divertido de grabar creo que fue el que Bella Casualidad, porque yo y María Teresa nos fuimos a remar y no sabíamos coordinarnos bien. Nuestra telepatía no estaba funcionando. Entonces una le daba para allá y otra para acá. Y terminamos dando vueltas. Y estuvimos así muy, o sea, como por 30 minutos. Y pues nosotras de que no sabíamos. Entonces tuvieron que jalar la lanchita. De atrás, fue todo un show. Fue todo un show, pero estuvo muy divertido. ¿Quién de las dos mandas? Pues en música y eso creo que yo. Y cuestiones pues de outfits y... De vestuario. Ajá. Tú, porque tú tienes más ese sentido de ser más fashion y así, pues yo no. Y en cuestiones pues de la vida personal creo que las dos. Las dos siempre estamos... Dando nuestra opinión. Así es. Y una es más que la otra. Creo que las dos mandamos. Si pudieras describirte con una de estas canciones, ¿con cuál sería y por qué? Me gusta la de Bájate la Nube. Esa es la que me describe. Pues siento que habla de la realidad de la vida y así. A veces muchas veces te dejas llevar por los comentarios en el internet y así. Y es muy difícil de... Sobrellevar. De sobrellevar eso. Entonces Bájate la Nube es la que más me describe así. En situaciones de la vida rara. ¿Cuál es el mejor consejo que nos ha dado nuestra mamá? El mejor consejo que nos ha dado nuestra mamá es que seamos nosotros siempre y que demos lo mejor de nosotros siempre, aunque a veces pueda ser muy complicado por ciertas circunstancias de la vida, pero tratar de sobrellevar eso de la mejor manera posible. Y que todo se puede y que en estas vidas no hay barreras. Así es. Má, saludos. ¿Cómo nos inspiramos para escoger los outfits? Pues la de los outfits, la encargada fui yo. La madre Teresa nada más daba su opinión. Me decía esto sí me gusta, esto no. Y pues quise incluir nuestras chamarras de piel, que es, o sea... Un statement de las marías. Un statement de las marías que usamos en nuestras presentaciones. La tejana, que a mí se me hace súper importante incluir en este género de música. Y pues todo lo hice en una combinación de usar colores así llamativos, el French y así muy moderno, todo el estilo así cierreño regional mexicano. Y ahora le hacemos esta pregunta a la experta de expertas. ¿Cuál es tu mejor consejo para superar a tu ex? Tomar mucho juguito. Tomar mucho juguito y escuchar la de aquí mando yo, la de los consejos de mi madre y la del juguito. Y es eso, con esas tres canciones y con mucho juguito ya superas a la ex. Si estuvieras en una cantina, ¿cuál sería la canción que pusieras así de fondo? Para, o sea, para superar a la ex o... Pues tú, no sé, pero se viene en tráns. Yo creo que la de Vete lejos con tu amor, así de... Así de esas para cantar así a todo pulmón y que te sepas así toda la letra. Vete lejos con tu amor y luego que no falte mi juguito y ya andamos al cien. Bueno amigos, este video ha llegado a su fin. Muchas gracias por ver otro video más de Las Marías. Recuerden de suscribirse, prender la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro próximo video. Y los nuevos lanzamientos de Las Marías. Así es, y también comenten aquí abajo cuál es su canción favorita y no se pierdan el lanzamiento de Bella Casualidad. Mientras tú estabas con otra, mientras tú estabas...